¿Qué es la enseñanza? A la cual tenemos que dedicar nuestro tiempo y luego evaluar a ver hasta qué punto estamos adquiriendo o las metas que nos trazamos y vamos a llegar a lo que queremos o no. ¿De qué sirve aprender un idioma? Si después de un tiempo alguien se va a olvidar por completo de la lengua, porque si lo estudias un año o dos años y lo dejas, se olvida. ¿Qué es lo que queda de todos esos dos años de experiencia, de trabajo, de algo que has tenido como profesora? En mi experiencia, lo que queda son esas experiencias de cultura que uno les ha dado a los alumnos, para que si no se acuerdan de cómo decir algo en español, pero si se acuerdan de esa experiencia, de esa música, de esa poesía, de esas imágenes que les mostramos, ese conocimiento sobre nuestra cultura o de la cultura de la mente, la cultura de la cultura que estamos enseñando, que tiene relación con el idioma que estamos enseñando. La idea de esta pequeña presentación realmente es mostrarles a ustedes lo que se está haciendo, o ya en realidad algunos de ustedes ya han hablado o han mencionado, formas de evaluación de la enseñanza de idiomas extranjeros. Que ya tenemos que salir, digamos, de lo más tradicional que ha sido lo que llamamos achievement test, o exámenes de conocimiento, que es el típico examen, doy un verbo, las siguientes personas me dan la forma del verbo, o ponen este vocabulario, coja de aquí, etc. Eso es necesario, no digo que no, se necesita hacer y se tiene que seguir haciendo, pero además de eso y sobre todo hoy en día se necesita enseñar y hacer exámenes que representen también las funciones del idioma, es decir, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué hago con saber el pretérito, el presente, o cuán perfecto si no lo sé utilizar en una conversación? Si yo tengo una conversación con alguien, ¿qué es lo que yo puedo, cómo puedo sobrevivir? Es decir, que una de las metas cuando uno enseña a un alumno, y siguiendo algunas guías que les voy a mostrar en unos cuantos minutos, es ver qué es lo que yo consigo con este alumno al enseñarle cualquier idioma. Si yo enseño castellano, ¿puedo agarrar a este alumno y soltarlo en medio de México y sobrevivir? Bueno, si cae en una parte donde hablan solo español, por supuesto, porque también podría ser el náhuatl, o si es en el Perú, podría caer en una parte de quechua y ahí en el castellano le va a servir. Entonces, yo lo que quería era hacer esa distinción entre estos dos tipos de exámenes, lo que llamamos achievement and proficiency test. Hoy en día, el proficiency test es lo que cuenta, casi, digamos, no quiero decir que es el único tipo de examen, pero realmente es un tipo de examen que se está haciendo a todo quien dice que sabe algo de idioma, o quien reclama saber un idioma, digamos, cuando alguien dice, I am fluent in such and such language, antes era bueno ponerlo en un papel, hoy en día les hacen un examen. Y el examen ya no es el tipo que se tenía antes, ¿no? Entonces, esto es en realidad de una presentación que hubo antes sobre los diferentes tipos de exámenes que se hacen. Y esto es un material del American Council for the Teaching of Foreign Languages, que son quienes entrenan para este tipo de exámenes. Y aquí pueden ver ustedes las diferencias entre los dos tipos de exámenes, bueno, tres. El pro-chismen lo que quería hacer era una mezcla de los dos. Pero los dos básicos es esto, el achievement test, lo que hacemos en un achievement test es que uno pide lo que ha enseñado. Un grupo de vocabulario, ok, ¿sabe cómo decirlo? Ese es el examen. O el tiempo pasado de tal verbo y se le pide las diferentes formas, eso es lo que es un achievement test. Y si el alumno sabe todo lo que le ha dado, perfecto. Ahora, en el proficiency test, este tipo de examen uno no puede estudiar. Porque es un tipo de, digamos, de performance, se quiere decir, en que va a adquirir todo tipo de aprendizaje que ha tenido en el curso. Lo que yo quería decirles es que en estos tipos de examen, por ejemplo, ¿dónde entra lo de la cultura? Que estábamos hablando tanto al principio. Desde el principio tenemos que tener las diferencias entre la manera, por ejemplo, de dirigirse a una persona. En el caso del castellano, por supuesto, incluye usted, es muy obvio. En el caso del quechua me imagino que hay otras, ya no me acuerdo mucho de esas diferencias. Pero todos los idiomas tienen, y unos más que otros, grandes diferencias en la manera de dirigirse, manera de actuar, tipo de preguntas que hacer, etc.